...diputada por el crimen. Precisamente por eso ellos están siendo muy estrictos, ¿no? Y muy cuidadosos de quiénes son los que los van a representar en la policía comunitaria. A ellos les va la vida si algo falla. Entonces, ¿qué interés? Su mayor interés es cuidar que no sean infiltrados. Cuidar y protegerse y darse la solidaridad que siempre se han dado con policías comunitarias y zonas indígenas del Estado. ¿Y para usted hasta qué grado deben aplicar estos grupos justicia o seguridad? Si agarran a un violador, a un asesino, la gente de la comunidad, ¿está dónde?